¿Qué tal juego amigos? Bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. El día de hoy estamos en Bikes and Toys en Pabellón Polanco en la Ciudad de México y vean nada más que chuladas de Transformers tenemos para ustedes. ¿Para quién mejor que Manuel? Para platicarnos al respecto, ¿cómo estás? Hola amigos. Muy bien, así que no sé, pues bien, comenzamos. Y ahora sí Manuel, platicanos de estas figuras porque tienen un algo especial, no son, ahora sí que rompieron el molde. No, bueno, esto ya es, ahora es un keio. ¿Qué es un keio? Es una copia de ya algo existente que lo agrandan y lo mejoran. Eso es en sí lo que hace esta marca Weyank. Ellos copian moldes ya existentes y simplemente hacen la escala más, la hacen más grande y ciertos detalles de mejora del molde ya existente, pero es en sí el DNA de esta marca que es Weyank. Recordemos que keio significa knockoff, o sea, no es el original, pero es el mismo molde del original y para hacer la comparación con este Optimus Prime, pues tenemos la fusión Hasbro Takara, que vean, este es el tamaño real y original y aquí está el otro, platicanos de este. Pues mira, de hecho la única diferencia, obviamente el molde es el mismo, las ventilas es la diferencia, este trae una ventila más que Optimus en la pierna y obviamente este está repintado como daño de batalla. Los detalles de, es pintado a mano, eso sí, a diferencia del original, trae el vidrio estrellado y viene como si estuviera oxidado y tuviera daños, ¿no? Así de raspones de que peleó, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Qué otra diferencia también? Bueno, el precio. Un keio por naturaleza siempre es más barato, ¿sí? Ese es algo que también, pues tienes esa ventaja, son más económicos por la cuestión de que, pues son copias, ¿no? Digamos que ya no gastaron tanto en el desarrollo, ¿no? Bueno, porque ya nada más es agrandar medidas, ya tienes el diseño hecho, ya tienes toda la parte previa a hacer la figura, ya está hecho, nada más es un poquito más grande, cámbiale la pintura, cámbiale esto, cámbiale aquello y listo. Y tenemos aparte este Megatron. Este es un Megatron Oversize, le llaman, es una copia del Masterpiece. Para que te hagas una idea, el Masterpiece andará en unos 5 mil pesos, ¿no? O sea, es caro, anda más o menos 230 dólares más envío, ¿no? Y por ejemplo, este ya puesto en México está en 3 mil, 3 mil 500, 3 800, o sea, dependiendo el momento, pero sí te ahorras, ¿no? Es más económico y es más grande. Entonces, eso también le gusta a los coleccionistas que dicen, oye, es más grande y es el mismo molde, pero... Y aparte, pues más barato, ¿no? Entonces, eso ha sido como el estandarte de los Keyos. Y este, bueno, este Megatron no se puede ver bien aquí, pero aparte la mira se transforma en Laser Brick, es decir, una águila. Que eso, los que ya son conocedores de los transformadores lo entenderán, que eso no viene en el original, ¿no? Esa es una de las mejoras, ¿no? Aquí podemos... Bueno, de hecho tiene varios botoncitos que ayudan a la funcionalidad de todo esto, ¿no? Y decías que este tiene una peculiaridad para el armado, o bueno, para la transformación. Bueno, este sí es muy difícil de transformar, es un reto, o sea, realmente son muchos pasos, muchos movimientos que hay que hacer para volverlo pistola. Bueno, y aparte se vuelve una pistola ototota, ¿no? O sea, no es como el original, que es una pistola tamaño real, esta es una pistola más grande todavía, ¿no? Sí, este es un súper reto y también trae metal aquí. Y, bueno, pues obviamente es de los favoritos, como es el némesis de, bueno, el archienemigo de Optimus, cuando compran Optimus también se llevan a Megatron, ¿no? Y hay fans que coleccionan todos los Megatron que salen en el mercado, y al igual que los Prime, ¿no? Optimus Prime, Megatron, son de las que los coleccionistas tratan de tener todas las versiones, ¿no? Claro. Y, bueno, tenemos este que, pues ya es un poco más diferente a esta versión, este ya tiene toques de pintura diferente, pero pláticanos. Bueno, estos dos que vimos son de G1, ¿no? La generación 1, que es ochentera, es decir, los originales de cuando están las caricaturas de niños, y estos ya son, es del universo de Michael Bay, ¿no? De los fílmicos. Ajá, de las películas. Las películas. Ya es el Optimus Prime con un look más orgánico, o sea, si fuera un robot, digamos, pero es más orgánico, a diferencia de este, que este es como un cubo, un cuadro, esto ya tiene un look más orgánico, Michael Bay lo que quiso es como, si existieran, ¿cómo serían, no? Y les dio este look más orgánico y de insecto, ¿no? Tiene las piernas y todo, esa es la diferencia con los Transformers de G1, pero vean el acabado. Aquí sí, para el que, y lástima, no traje el original, pero el original es muy chiquito, ha de medir unos 12 centímetros y este ya anda, mide 27, pero la diferencia en pintura aquí sí es abismal, ¿eh? Aquí sí trae unos súper detalles, de hecho los clientes cuando lo ven dicen, piensan que es una estatua, ¿no? Que no se transforma, ¿no? Y sí se transforma, ¿no? Y este sí está súper detallado, ¿eh? Tiene detalles también en metal, ¿verdad? Tiene partes de diecast, o metal, vamos a hacer lo mismo, sí, sí tiene bastantes, las llantas son de boulet, también, y mucho cromo, que también a los coleccionistas les agrada el cromo. Eso es algo que me gusta, que las llantas en ambos, tanto en este Optimus como en este, las llantas sí son funcionales, a final de cuentas entendamos algo, son juguetes, si nos queremos ver muy en término correcto, ya como coleccionista uno decide cómo mantenerlo en el estante, pero a final de cuentas es un juguete y sí son totalmente jugables, los puedes usar tranquilamente. Y bueno, si alguien de la República Mexicana quiere conseguir uno de estos increíbles knock-offs, ¿cómo le hace para contactarlos? Ya hasta que nos visiten en Ciudad de México, tenemos dos casas, una en Galerías Plaza de las Estrellas, muy cerca del Ángel de la Independencia, súper fácil de ubicar, con cine, ustedes pueden venir, comer, pasárselo un buen rato ir al cine y pasarnos a visitar, o en Pabellón Polanco, que hacia el mismo caso es una plaza que igual cuenta con restaurantes, cines, Pabellón Polanco obviamente está más al norte, esa es una opción, la segunda opción es que nos compren en línea, tenemos un website que es con pago garantizado, pago seguro y entrega garantizada, es decir, con DHL o con FedEx, todo está con mercado pago y mercado envíos, así que no se preocupen, ustedes pueden comprarnos y enviamos, se envía normalmente 24 horas después de que ya se hizo el pago, eso también es algo que nosotros garantizamos el envío a las 24 horas, esa sería la segunda opción para nuestros amigos de provincia, y tenemos pagos, tenemos meses sin intereses en tienda y en línea hasta 18 pagos. Ya una última pregunta, ¿tú cuál de estos tres prefieres? Pues mira, yo como buen veterano a mí me gusta más Optimus Prime, ¿no? El G1, sí, soy más de la escuela clásica, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias Manuel. Y bueno, juego amigos, estamos en Bikes and Toys aquí en Pabellón Polanco, está enfrente de Martí para que se den una vuelta, tienen cosas súper increíbles para todos ustedes, tanto de Transformers, de otras figuras, bicicletas, que no se pueden perder. Yo soy Marisol y nos vemos en la próxima de estos juegos, juguetes y coleccionables. Adiós.